Mi valoración de lo que es el proyecto LIB al que me invitaron hace un año es muy muy positiva porque creo que lo que está haciendo es un reflejo dentro de la empresa privada de lo que es una necesidad que se está viendo en la sociedad y que ya está cambiando la sociedad. Entonces nosotros como empresa también vamos a poner en marcha cambios para ir en pos de una mayor igualdad y luego aparte va a ser una cosa muy buena para todos los que vienen por detrás porque si tenemos una empresa una sociedad más igualitaria todos los que nos sigan por detrás van a tener mejores y mayores oportunidades y luego por otra parte ya a nivel más personal y aunque también se traslada al resto de la empresa es la oportunidad que tenemos de aprender de distintas mujeres la experiencia que es ser mujer en Ormazábal y que la organización pueda aprender de eso para mejorar. ¡Gracias!